Música Regabonito 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 Regabonit保 Y tus carines, alza mi tierra bendita, te llevo a mí, y cómo te quiero trasciar conmigo, sin su amor. ¡No será como no sabes, primo! Saludos para Beatriz C. Cruz, el Homero Salinas Zarate, saludos de New Jersey, Jesús Velasco, saludos para Llano de Guadalupe Tariaco, por el pensado, Jesús Velasco, y arriba de la región exceca, el Homero Salinas, en Oaxaca, Somal García Cruz. Saludos para el amor de mi vida, dice, allá para Vázquez, para Richard Peña, un saludo para mi mamá, Cristina Peña, de parte de Superpa, dice, vale. Sergio Horacio, Raúl Guadalupe Cruz, Magón Marcos, Sistema. Saludos para la señora Heredia Cruz, para Juana Valentina, para Isabel Horacio Cruz, para Delfina Justo, para Francisca, para Cirila, para Pia Batazar, para Angélica García Salinas. Saludos para la señora Heredia Cruz, para todas las mamás, de los canales citadores, allá, en los Estados Unidos, Sistema. Para mi compas Jesús, Velasco, para mi compas Tejano Salinas, y Puro Santiago de Indepec. Saludos para la señora Heredia Cruz, para Delfina Balcazar García, de parte de Delfina Balcazar García. Saludos para la señora Heredia Cruz, para Delfina Balcazar García, de parte de Delfina García, de parte de Delfina García. Un saludo para el resto, para la familia Canseco que sopa, Oliver Zoya Méndez, para Wilber Vázquez, para amigo Jesús Velasco, allá para el Gonzalo, desde la Quepo, para el Jesús, para Ana Guatazán, para amigo Roger Mendoza, desde California a la familia Mendoza, San Miguel Párez Zahuaqa, Santiago de Einteper, Santa Catarina Juguida, 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 Para Adín Cruz, a la familia Canseco de Bárbara, para mi compa, la Doberto Morales, de los Estados Unidos sobre mi compra de gobierno un saludo a mi compra de Aver para Lupita Matasar García y especialmente para para mi compra Tejano para Belfi saludos para Gusti Cruz y Mago siempre mi esposa de Miriam para Julián de parte de la mañana Belfi y Julita para mi compra de Roberto de Llema y Elce y el abrazo para Regina y Julita saludos para la familia y Julita y el abrazo 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 y esta es tu música mi gente para el señor con Pedro Ortiz y la familia para los visitas allá en los Estados Unidos y también en San Isidro Santa Cruz de Sotepec Sala de Vega y el abrazo y el abrazo para el sexto Sentimiento Cristóbal saludos para Cecilio Pesejo Cristóbal para Raúl para Lupe Cruz un abrazo y el abrazo y como detenido de aquí a favor que de la cura las chilenas Con cariño Para mí Para mí Para el jefe Cruz Cruz Para el pleno de oro Saludos para Papilla García De los Estados Unidos Y que bonito Eso bonito Para tu ala Chantirito de corazón Para José Samuel Peña Saludos para la familia Peña y camarada Ole Ole Si compas de Alberto Si señor Saludos para el jefe Y que siguen Saludos para la chilena Cerco Rocio Para mi compañero Rafael Zurica A tomar a salud De la familia Para la señora Eva De mis familiares De mis familiares De jefe Para mí José Cruz Un saludo para Andrea Santibáñez Para Carlito Marquín De la familia Matado